Muy bien amigos, en esta primera parte de El andar con Jesús, el 2.38, está en do mayor con la guitarra el capodastro en el tercer traste. Comenzamos en do mayor y ponemos el dedito en re en este caso y ahí tendríamos la parte melódica y el bajo. Vamos a hacer lo mismo en la primera cuerda, primero hacemos la segunda, vamos a la primera, hacemos lo mismo manteniendo nuestro tono de do y vamos a ir. Eso va de re mayor, de re menor, a la, de regreso a do, a sol. Aquí tenemos del tono de do mayor a sol, de sol. Vamos a ir a la, y de regreso a do. No. 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 A continuación Vamos a ir. Vamos a ir a la segunda. Vamos a ir a la segunda parte, va al tono de re mayor, y haces lo mismo. Vamos a hacer aquí más sencillo para que te salga fácil Mi menor Mi menor De re menor De sol Ahora de la De regreso a do mayor Sol A la menor Sol A do A la Mi menor De la segunda posición de re mayor Y comenzamos de re A la A mi menor A si A re Y después tenemos de la A re De si A mi menor De re De regreso a la primera De la parte que estamos en do mayor De regreso a do mayor De regreso a do mayor De regreso a do mayor Con el capodastro Con el capodastro en el tercer traste Y vamos a comenzar Claro Arpegiando con las dos manos Y claro Pero yo estoy cantando aquí con la guitarra En vez de así La 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 Long La 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 primera parte En la segunda parte Nos vamos al tono del A7 a D mayor y comenzado Desvalaré Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor También lo puedes hacer con un tremolo Mi menor 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 Mi menor